Mi cuerpo, mi cuerpo hace musicar Mi cuerpo, mi cuerpo hace musicar Mis manos hacen chan, mis pies hacen chan Mi boca hace la, la, la Mi cuerpo hace cha, cha, cha La calma de la Mi cuerpo hace cha La calma de la Mi cuerpo, mi cuerpo, hace música, mi cuerpo, mi cuerpo, hace música. Mis manos hacen ching, mis pies hacen ching, mi boca hace la, 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 mi cuerpo hace cha, cha, cha. Aplausos